... ... ... ... ... ... ... Vamos acá a partir de la entrada de la aldea, ¿no? Estamos a volar, ¿eh? Nos vamos allá. Vamos acá, corazón, ¿no? ¡Nos vamos allá! Guau, guau. A ver, nos cargas aquí. A ver, nos carámosos en la aldea. A ver, nada. Nos vamos a ir por ahí, ¿no? O sea, todo lo que está aquí. ¡Está pegado ahí! Es más grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.